buenos amigos les habla Alberto Franceschi y este es mi programa de los conversatorios que ahora los voy a hacer quizás más a menudo en la semana dos, tres, no sé, por lo menos uno seguro pero es que hay muchos temas que se acumulan por el desarrollo de la crisis política que empieza en Venezuela a partir del agotamiento del Estado chavista agotamiento quiero decir que puede significar un punto de quiebre y ese punto de quiebre, mi amigos va a implicar que puede entrar de golpe en un estado de colapso y ese colapso implica una nueva etapa en la política una nueva situación para absolutamente todo veamos entonces como vamos a ir orientándonos en lo que queremos tener preparado para esa situación porque puede sorprenderle a muchos a nosotros no a los repúblicos quiero decir nosotros nos estamos preparando para gobernar armando equipos armando toda una concepción de conjunto que nos discipline a todos en una visión de la etapa que vamos a vivir y de las medidas urgentes que hay que ir tomando en la construcción de esa nueva etapa del Estado venezolano por eso hablamos de ideas para un nuevo Estado porque este Estado chavista debe liquidarse este Estado chavista debe desaparecer porque es el mismo Estado de antes pero mutilado transformado prostituido este con una hiperregulación ahora en caos completa por la crisis de la burocracia de Estado este el agotamiento de la capacidad económica del Estado venezolano antes propietario de cuatro quintas partes de la de la economía y una presencia una omnipresencia en todas las actividades de la sociedad venezolana progresivamente la etapa final que estamos viendo de este régimen político es precisamente la de un agotamiento acelerado de la capacidad del Estado para intervenir en la vida de los ciudadanos que ya no puede intervenir por la vía de las regulaciones de precios y la y la objeción de dólares cadívis los bloqueos pues las como se llama esto las las políticas de bloqueo del cambio de control de cambios todo eso voló en pedazos solo le quedan las medidas policiales del gobierno la represión las amenazas los chantajes este la persecución individual el insolente régimen carcelario venezolano es decir lo que le queda solo es represión de todas las funciones del Estado pero esta vez hipertrofiada es decir súper desarrollada lo único que queda en pie del chavismo es su capacidad represiva que es la del Estado cubano que domina en el Estado venezolano las policías cubanas auxiliadas también por los aparatos armados del gobierno iraní el escudo del aparato de élite militar escudo fundamentalista islámico de Irán y su auxiliar la guerrilla del Hezbollah y el otro aparato con el que cuenta el chavismo de manera cada vez más grosera es el aparato de la FARC y del ELN pero también hay los aparatos armados de las disidencias de la FARC y de las disidencias del ELN el AMPA de frontera también entró todas en una masa amorfa de aparatos que se ligan con las jerarquías de las fuerzas armadas y ustedes creerán que uno está exagerando todo eso está algo disciplinado por la vía del terror del terror no es por la obediencia está por las conveniencias de capitales subordinados a quien al cartel de Sinaloa u otros carteles mexicanos y a los carteles de la droga colombiano que dominan el mercado con el que compiten o se alían o son parte del mismo proceso los narcos oleados venezolanos bien amigo en esa maraña de cuerpos armados todos chantajeando todos interviniendo en la defensa de este cuadro de este sistema político del estado forajido venezolano es como desde tantos opinadores aliados nuestros han denominado este un tinglado de fuerzas una un sistema criminal de institución criminal del del estado del gobierno nosotros nos preparamos para destruir ese estado ese estado no puede sobrevivir y entonces con lo que preparamos ya en la discusión de la semana pasada sobre un poco la historia del estado venezolano hay que seguir profundizando en esa historia en caracterizar o en digamos dibujar fotografiar casi la 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 actual situación de esas instituciones y sobre todo también proponer con qué va a sustituirse y lo que queda vivo porque puede quedar vivo y lo que va a ser modificado que es sustancialmente lo que hay que modificar estoy hablando de instituciones por ejemplo como las fuerzas armadas esto hay que hablar hoy voy a hablar precisamente entre otros temas de esa cuestión de las fuerzas armadas entonces hay que saber qué es lo que queda de ella y qué es lo que hay que transformar positivamente de lo que queda de esas fuerzas armadas entonces hoy más o menos es el mismo cuadro de la semana anterior pero te digo que ya abordé en las ideas para un nuevo estado número uno de la semana de principio de esta semana y entonces cierro la semana con el número dos voy a seguir habitualmente creo con la mi presencia en el en el en el programa con el amigo Lara Faría los lunes ácidos como lo bautizó él y entonces en el curso la semana que viene haré las ideas para un nuevo estado número tres número cuatro mejor o cinco ya veremos cómo va este porque curiosamente no se trata de elecciones que sea de un programa universitario no estos son discusiones abiertas y vivas donde queremos que se reflejen también en nuestra publicación de los repúblicos o el que ustedes pueden perfectamente acceder a este el internet y participar recuerden repúblico punto org donde entonces pueden también verter opiniones críticas del tipo que quieran eh respecto a las opiniones que vamos a avanzar antes de que lo olviden quisiera hablarles de la novedad que significa que este proceso organizativo que vamos a vivir en este año los la corriente repúblico como corriente política actuante no somos un partido pero vamos a ser una corriente que aspirará un mínimo de de disciplina un mínimo de plan organizado de crecimiento y eso nos lleva a temas de recursos de recursos logísticos para mover la organización y y sus recursos de publicación de penetración en las propias redes sociales de internet para lo cual hemos establecido entonces esta modalidad muy conveniente para todo el mundo que es estrictamente voluntaria estrictamente voluntaria que es el Patreon colaborar en el Patreon por la vía de tarjetas en una cotización o una ¿cómo se llama esto? una colaboración mensual que ustedes mismos fijarán su monto 5, 10, 20 100 500 dólares el que quiera el que quiera aportar en el Patreon sencillamente se ascribe las instrucciones están por supuesto más abajo en todas nuestras publicaciones aquí en adelante el Patreon es entonces www.patreon.com barra repúblicos allí en esa dirección usted se mete y escoge con qué monto puede colaborar para que esta organización tenga penetración amplitud de mira en la en la cobertura de que aspiramos por las redes sociales etcétera eso por supuesto estará bajo la coordinación de la amiga Johanna Montenegro de forma tal que si alguien tiene por ahí un millón de dólares que le han podido quitar del bolsillo a Capelito a Leopoldito o a Guaidó bueno nos lo pasa para nosotros tendemos que declararlo eso sí hablando en serio son colaboraciones voluntarias que implican un mínimo de compromiso no para ser publicado si las personas van a guardar estrictamente el anonimato de su colaboración y en segundo término son digamos nada que tenga que ver con una disciplina este ni con un compromiso que afecte sus intereses económicos nada por electivo sencillamente una colaboración que su buen uso le darán los amigos de repúblicos en su proyección organizativa en las redes y en las publicaciones que tengan pues bien siguiendo el tema fundamental entonces de que el Estado venezolano está en una fase terminal en cuanto a su modalidad de Estado chavista de híbrido totalitario del llamado socialismo estatismo a ultranza en la economía pero ahora sin moneda el principal recurso para poder tener una economía propia es la moneda bueno los chavistas acabaron con el Bolívar con la moneda nacional y estamos ahora dependientes de una moneda fijada en su valor fundamental de reserva y de circulación respaldada por el fondo de la reserva federal de los Estados Unidos es la moneda del odiado imperio norteamericano que por pionías del destino les ha tocado a estos imbéciles idiotas que idearon una economía supuestamente independiente y libre entrar por el aro de lo que significa trabajar solo con un dólar ilegal en su origen son masas de dinero que flotan en la clandestinidad o en su legalización mediante el blanqueo de capitales en esto tienen experiencia los chavistas ya les contaba en creo que en la última charla de que bueno hubo una maquinaria gigantesca de lavado de dinero y de conversión de el lavado propiamente dicho aquí era bastante bastante visible eran emisión masiva de una deuda que ni nosotros los venezolanos sabemos su cuantía se estima en más de 250 mil millones de dólares que el Estado venezolano a través de las emisiones de PDVSA u otro tipo de bonos soberanos el Estado venezolano compromete a pagar y seguramente tendrá que renegociarse una y otra vez en los próximos en los próximos años pero que por décadas compromete el ahorro de los venezolanos esos esos bonos se colocaban comillas la colocación porque no era en un mercado irrestrictamente libre no no eran listas de beneficiarios de esos bonos el Banco Central los vendía a unos precios X que entonces iban rápidamente a fluctuar en su digamos en su valor nominal de mercado este respaldado por el Estado venezolano entonces implica que hay confianza o no en esa emisión del país en esa emisión de deuda del país pero que lo central que les que les interesaba a los especuladores era la legalidad de ese fondo era súper legal eran fondos de la República de Venezuela de su Banco Central bien esos bonos de la República Bolivariana según ellos este que no era eh bonos de la República Bolivariana bonos soberanos que pasan a propiedad privada que los maneja los venden los compran etcétera y esas ya son bonos declarados absolutamente legales se puede tener bonos que se devalúan pero legales son bien así fueron convirtiendo toda clase de tropelía financiera de falcos robos masivos este apropiación indebida de fondos del gobierno nacional todo eso este contrabando de todo tipo todo convertido en deuda que iba a depósitos privados de manera que hay centenares de miles de millones de dólares legalizados por la vía de la deuda y que son hoy a creencias de la República y efectivos para los que la detentan falta ver si esta la legalidad de esos fondos o su legitimidad de origen que no sea incluso de necesaria elaboración ese tema en específico del monetario financiero y el de la deuda para su tratamiento futuro porque hay toda clase de de manejo que pueda hacerse con esa deuda este ya el Estado venezolano tuvo unas peculiaridades en el viejo régimen que son de escandalosa corrupción como aquella famosa conversión de los dólares en 1983 creo aquella famosa primera crisis del 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 manejo del Bolívar de las reservas etcétera y que el gobierno de Luis Herrera por allá y luego los de Lucinchi manejaron pues el control de cambio y la conversión de la deuda privada en deuda pública que debemos pagar los venezolanos toda clase de tropelía mis amigos le mereció al presidente Lucinchi aquella infeliz expresión de los banqueros me engañaron y los banqueros me engañaron le costó a los venezolanos 7 o 8 mil millones de dólares que valían 3 o 4 veces lo que valen ahorita pero esa deuda masiva bien este permitió a muchos ricachones de Caracas sobre todo este de Valencia y de Maracaibo convertir su plata adeudada en el exterior en una plata subsidiada para su pago con bolívares con una cotización especial para ello porque ya entonces se manejaba la plata que reconocía la deuda privada con dólares pagados en Venezuela con bolívares que le costaban muy poco respecto a lo que costaba el mismo dólar a un venezolano común usted pagaba 20, 50 dólares por un dólar 50 bolívares por un dólar y al rico que había obtenido su deuda reconciliada con el banco central aquel dólar le costaba 10 o 15 bolívares bueno esos fueron los negocios aquellos famosos de Recadi Cadivi fue algo así como el paroxismo de todo ese enjuague corrupto hipercorrupto del chavismo y la hiperinflación es el gran negocio del siglo es decir plata de una emisión de bolívares sin valor que se entregaba que se dio por paquete por caja los bolívares que iban a gastar los propietarios de esos bolívares acá que compraban dólares en el mercado privilegiado de Cadivi solo para chavistas o amigos del gobierno chavista y que entonces volvían a hacer la centrífuga de la venta de esos dólares en el mercado libre que le merecían dos, tres veces la cantidad de bolívares por los que los habían comprado de hecho la centrífuga esta famosa del nacimiento de la clase especuladora del chavismo y sus amigos de la mud porque es un hecho comentado tantas veces que habrá que terminar no solo creyendo sino afirmando su absoluta veracidad que funcionaban por ejemplo con las emisiones de 100 mil millones de dólares de deuda del señor Merente Banco Central por supuesto autorizado por Chal funcionaba una casa este unas casas privadas de de asignación de esa deuda a los amigos del gobierno y esos amigos eran filtrados por el pelón Caprile y por otro manate el señor Escotet o por la gente de la boliburguesía bancaria venezolana los amigos del gobierno cuánto nos costaron además de que nos acabaron con el país quedó comprometido por décadas el futuro de nuestros hijos y nietos por las manoseos del chavismo en la moneda venezolana bien un estado que haya perdido ahora que ya no pueden hacer otra cosa que legalizar dólares la droga dólares del contrabando dólares de las estafas dólares de las corruptelas de todo tipo dólares de los peajes entre mafias etcétera esos depósitos en dólares de dónde vienen cuál es su origen eso no se toca mis amigos esa es la economía clandestina que reina ahora bajo la autoridad del Banco Central pero las naciones amigas y particularmente el fondo de la Reserva Federal de los Estados Unidos deberá quizás tener que ver mucho en el futuro sobre cómo es que se maneja un volumen X de dólares de miles de millones de dólares en el circulante cotidiano de Venezuela es un tema complicado yo no lo quiero abrumar ni fastidiar con esto pero sólo quiero decirle que es una manifestación efectiva y duradera de los efectos que tendrá sobre la economía y el futuro nacional el hecho de carecer de una moneda propia y de tener una circulación ilegal de dólares porque nada de eso ha sido pactado con el fondo de la Reserva Federal es decir deberíamos tener si ya que tenemos el dólar como moneda deberíamos tener asignado por el fondo de la Reserva Federal y bajo estricta contabilidad vigilada cuántos dólares nos envían de billetes de cada denominación incluso hasta el efectivo de las monedas de los costas etcétera para saber qué significa para los Estados Unidos lo que significa que su moneda qué significa para Estados Unidos que su moneda sea una moneda de transacción cotidiana de millones de habitantes de un país determinado bien eso se hace legalmente en Ecuador existe eso en Panamá también creo que Costa Rica debe estar porque en los cajeros automáticos usted consigue los dólares pero en Venezuela todo eso pertenece a un submundo que uno no termina de entender cuando es legal algo y cuando es ilegal que es la mayoría de las veces pero que son legales a los efectos de esa economía vudú del chavismo esa economía delincuente que ha construido el chavismo en todos estos años bien ese modelo chavista está en agonía tan agonía está que cambió radicalmente el famoso socialismo del Estado el estatismo ultranza lo ha cambiado por el caos privado del manejo de la moneda el caos delincuente creado por el propio gobierno y ahora son prisioneros de eso el gobierno puede hacer lo que le da la gana con el Bolívar la gente sencillamente lo trata o de cambiar dólares en los depósitos bancarios que negociado tendrá la banca venezolana por cierto con el gobierno para que puedan entregar dólares o recibir dólares pero entonces entregarle unos bolívares pero que no son billetes reales sino depósitos o sea la digitalización completa de las operaciones con bolívares y dólares vaya usted a saber ni ellos entienden lo que hacen aquí en todo caso mis amigos la herencia de esa economía delincuente bueno nos va a llevar quizás varios años no sólo corregir sus efectos perniciosos sino encontrar un nuevo momento de sinceridad de los circuitos económicos que vamos a tener que donde vamos a tener que ensayar innovadas formas de adopción por ejemplo oficial del dólar como moneda durante una etapa o si se mantuviese el bolívar habría que hacerlo con una transparencia tal vinculada a su valor estricto en dólares con una caja de conversión es decir sólo circula el bolívar que tenga un respaldo en dólares y eso implica todo un modelo distinto de veracidad de verdad de verdad y transparencia en el manejo de la moneda de los depósitos bancarios y de todo lo que implique la circulación monetaria y la calificación de los depósitos en el extranjero por ejemplo tendría que pensarse seriamente en una correspondencia inmediata de una relación con la banca norteamericana y con la banca colombiana porque no y con las bancas centrales europeas para que pueda haber una una cesta de monedas que puedan circular en el país o que los depósitos de esa moneda sean equivalentes en un bolívar oro en un bolívar fuerte o como lo quieran llamar pero que sea producto de una caja de conversión que sólo tiene el valor que pueda ser defendido por un canje en cualquier momento por las divisas en posesión de los bancos que además deberían poder ser de posesión libre entre los habitantes entre los habitantes de cualquier zona del país esa verdad monetaria eso habrá que construirlo progresivamente cuando logremos dar una patada en el trasero a esta casta de malandro que dirige el estado venezolano el solo aspecto monetario implicaría la reunión por supuesto de expertos yo apenas divulgo lo que pudiera ser una aproximación improvisada por ahora de lo que son ideas generales sobre el asunto donde yo conozco los límites de lo que estoy diciendo no son más que una primera aproximación de cómo vemos esta este tema de la economía nacional y de la moneda en particular porque todo esto estará sujeto a una reelaboración fundamentada sobre sobre este una capacidad de diagnóstico de pronóstico de planes y programa de expertos en la materia que deberán con tiempo reunirse sobre la marcha para dictar las pautas de comportamiento del estado y de la y de la economía privada que por supuesto tenderá a ser o deberá tener la capacidad de ser el 95% más de lo que se mueve en el país deberá ser privado porque iríamos a una economía estrictamente privada entre los ciudadanos es decir habrá las regulaciones generales por ejemplo para penar cualquiera cualquier delito monetario cualquier delito de como se llama de tráfico ilegal de divisas etcétera pero eso será sobre la base de una transparencia absoluta si hay una transparencia absoluta y una moneda absolutamente por tratado asumida como la moneda oficial sea por ejemplo el dólar o una cesta de divisas contra un bolívar que deberá responder con una caja de conversión absolutamente transparente entonces estamos ante una necesaria relación transparente con la banca norteamericana con la banca de Colombia y con la banca de Europa ¿por qué menciono Colombia? bueno porque todo el occidente está circulando el peso colombiano y la gente hace al peso colombiano una moneda sólida con el igual con igual valor de su conversión en dólares la carencia de efectivo lleva a eso y como el peso hasta ahora es una moneda de cierta digamos confianza entonces los venezolanos la usan normalmente bien amigos el tema económico solamente es un querradero de cabeza donde lo más cierto que tenemos es que es absolutamente inservible todo lo que se ha hecho en 22 años y antes también había un aspecto digamos de economía vudú también de economía improvisada en todas aquellas prácticas de control de cambio que eran la expresión genuina o la expresión digamos fiel de la piratería con la que se gobernó Venezuela en los últimos periodos a excepción quizás de lo que del corto periodo en el que estuvo al frente para incluso manejando temas de la deuda y manejando el tema monetario con mucha seriedad la etapa en que dirigió la economía el amigo Rodríguez el amigo Rodríguez fue un experto económico de renombre yo no sé cuánta disposición tenga él de ayudar en una nueva visión del estado venezolano me imagino que sí porque él mismo se propone para resolver estas cosas en cuestiones de meses según le he oído bien este este tema es no solo apasionante pero es complejo mis amigos porque yo lo que trato es de divulgar de acercar esta temática compleja a el más sencillo de nuestros amigos militantes y de nuestros oyentes que no se permitan se permitan escucharnos que somos gente seria en esa materia no estamos aquí para piratear no estamos aquí para inventar nada sabemos de la complejidad del tema y de que en su momento es la la opinión de expertos pero de expertos que para lo cual solo tenemos una especie de guía para la acción esa guía para la acción es vamos a una economía absolutamente libre que con la intervención del estado solo estrictamente necesaria regulará en la más digamos absoluta libertad de propiedad y de circulación de mercancía y personas regulará los fenómenos económicos y el intercambio de bienes con políticas de precios de ahorro políticas bancarias todo eso orientado por los criterios de verdad de verdad adscritos a una economía capitalista aquí nosotros no andamos disfrazando nada ni capitalismo popular ni capitalismo de los no no capitalismo capitalismo ahora hay los temas complicados de cómo se interviene el capitalismo desde el estado por ejemplo si no se ha convertido en una prodigiosa economía exportadora con un altísimo nivel de 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 industrialización pero pero ya tiene además un enorme capital de inversión en tecnología en tecnología que sí en ciencia aplicada y en una colosal movimientos bancarios y de y de economía bursátil que ya es la que ya sería la envidia de viejas potencias capitalistas bien eso obedece a una política de estado el estado es totalitario sí es un estado es un estado de de es un estado comunista sí de partido único es una economía súper represiva contra las libertades ciudadanas pero es capitalista también como fue capitalista el desarrollo de de Corea por ejemplo o de Japón después de la segunda guerra hubo una en los años 50 sobre todo hubo una una expansión tal del capitalismo asiático y era de modelos donde el estado intervenía con una fuerza enorme por cierto la que pinta hoy como una gran democracia asiática Corea tuvo un dictador 15 o 20 años allí de manera que si nosotros estamos allí 15 o 20 años también los estados unidos puede ponerse chistoso porque si podía haber un un que se llamaba el dictador de como se llama de Corea y no toleren a alguno nuestro aquí en Venezuela hay también la economía de Singapur economía de Singapur mis amigos que es el capitalismo más eficiente del mundo y el de mayor distribución de una renta per cápita de las primeras del mundo sino la primera eso está montado sobre una montaña de represión impresionante del estado montado sobre la dictadura de de Lee Kuan Yew 15 o 20 años allí que estuvo y donde entre otras cosas que la gente me dice el plan de Singapur mire eso es un poco complicado mis amigos se los confieso Singapur empezó porque había medio millón de pesos medio millón de pesos y lo liquidaron todo dejaron creo que 10 o 20 liquidaron medio millón de personas eso bueno se dan de culturas exóticas ajenas a nuestra o digamos tradición de país católico etc pero se fijase medio millón de personas es un genocidio espantoso y por supuesto que hay que hacer una política represiva entre paréntesis mire cómo se ligan todos los temas amigos deberemos tener pena de muerte sí o no ese es un tema importante ¿sabes? pues yo puedo ser partidario de la pena de muerte contra delincuentes que hayan cometido crímenes horrendos entre ellas una un abuso sexual de niños por ejemplo o el asesinato de niños o de personas indefensas por algún pregador sexual enfermo que se pillalo ahora eso no es una decisión ni mío ni personal ni de nadie eso tiene que ser un consenso social que admita que esa persona comilla persona debe ser liquidada porque digamos hay que redimirlo con la pena de muerte la única manera de redimirle su pena es matándolo bien mis amigos pero eso hay que discutirlo porque eso es un derecho constitucional el derecho a la vida bueno muy bien ahí el otro problema si derecho a la vida irrenunciable existe entonces no podemos tolerar que pueda digamos haber este la la liquidación del niño en el diente de la madre gran discusión para mí no ni para la gente que nos hemos educado en ideas absolutamente digamos adscritas a lo que es la moral católica de respeto irrestricto a la vida pero no es católico a los franciscos que ya empieza como a dudar del tema no no absoluta adscrición al principio de defensa del derecho de los no nacidos gran tema para la discusión constitucional la discusión de una nueva constitución es indispensable mis amigos es indispensable porque en la tal constitución bolivariana esa que se hizo en los tiempos en que yo participé en el año 1999 donde yo me postulé y quedamos cuatro por la oposición en los circuitos nacionales esos cuatro que estuvimos allí uno fue el doctor que la firmó el doctor Fermín y el doctor Olavarría Olavarría ya murió este bueno quedamos Fermín y yo de no firmante pero ahora a Fermín que por cierto nos costó mucho a Olavarría a mí convencerlo de que no firmara pero ahora como que se arrepintió de aquello y se ha hecho más fanático que los chavistas de esa constitución de porquería que rige los destinos de nuestro país de 1999 este entonces que puedo yo decirle de esa constitución que no firmé y que he denunciado por 22 años que es una porquería de constitución ¿por qué? porque esa constitución mis amigos consagró todos estos desmanes que ha hecho el chavismo para cogerse todos los intercicios del poder todo eso está entre línea en la constitución del 99 borrar las atribuciones de la separación de poder convertir el aparato judicial en una gran tribu adscrita a los capitostes del chavismo con su delincuente dirigente presidente allí hizo de las fuerzas armadas un guiñapo adscrito como milicia privada del partido chavista gobernante ¿les parece poco? ¿de dónde sale la fuerza chavista revolucionaria y antiimperial de dónde sacaron esa porquería de concepción ideologizada de la fuerza armada de la constitución chavista de los equívocos de las zonas grises de esa constitución y de dónde salió ese criterio hipercentralista de las políticas del gobierno nacional y de ese margen enorme para saquear las finanzas municipales porque eso es lo que hicieron y la finanza de las regiones que los chavistas son hipercentralistas en el diseño del estado central pero después como que el derecho al saqueo pues en cada región y en cada municipio pero eso hay que regularlo el que se robe los fondos públicos tiene que ir preso de por vida o por lo menos 30 años preso o 40 años preso en Venezuela mis amigos usted me va a perdonar la expresión pero hay que hacer una cura de burro una cura para de caballo una cura de digamos para los antibióticos que hay que meterles para un elefante Dios mío es una sociedad enferma y usted no la puede corregir sino con un medio siglo o un siglo de una incólume digamos defensa de principios etcétera y de educación de calidad impartida por centros depurados de ciudadanos y de los niños y adolescentes en el futuro eso costaría medio siglo un siglo obtenerlo la otra forma es generar por la represión de ese estado una sensación de que si delinques pagas y te cuesta ojalá hasta la vida en China hay pena de muerte para los para los delincuentes financieros ustedes recuerdan el nido aquel precioso edificio de las olimpiadas de Pekín el arquitecto del edificio del nido al terminar yo lo dejaron terminar el nido que bonito que era el nido écheme el guante al arquitecto y jefe de la construcción del nido cepillado por malandro financiero bueno se robaron no se cuantos fondos yo no estoy diciendo que haya que hacer algo porque esto lo hizo el partido comunista que se yo sin derecho a la defensa de ese hombre ese es un sistema policial archipodrío un sistema judicial absolutamente iniquo contrario a los alimentales derechos pero estoy hablando del ejemplo que funciona yo no creo que por lo menos los constructores de estadio se deben acordar como cepillaron al que hizo el nido para no ocurrir si le meter la mano en los fondos de una del gobierno chino para como se llama asignado a la construcción de tal o cual obra pública amigos el tema de esta tos de bendito tengo una tos por medicamento no es nada grave no se preocupen es una tos alérgica pues bien digo a los amigos a otros le darán que me den más tos cada vez bien estas cosas sobre las que hay hago digresiones para digamos no mantener una especie de tensión sobre cada tema este ustedes me perdonan que a veces deba interrumpir el hilo de la conversación porque estas cosas hay que pensarlas no puede ser que todo lo que uno va diciendo quede como la posición oficial de los repúblicos no mis amigos la corriente república es una corriente de opinión con diversidad de enfoque yo no estoy diciendo que cada quien piensa lo que da la gana porque descubrimos rápidamente que somos incompatibles con algunos que empiecen a decir disparates a nombre nuestro pero los voceros normales de nuestra corriente y los que quieren ascribirse tienen que saber que nosotros andamos imponiendo una una ética y una ideología y unas posiciones teóricas políticas de de un dogmatismo exacerbado para nada de manera que estas cosas hay que seguirla discutiendo la discusión de una nueva constitución quizás nos lleve uno o dos años mientras tanto habrá que regirse por alguna constitución dícese que hay que regirse por una constitución hay países que no tienen constitución como Inglaterra pero hay una tradición oral y una tradición perdón de ¿cómo se llama eso? de jurisprudencia que por los fallos dictados en muchas otras sentencias de uno o dos tres siglos van entonces impartiendo justicia con una independencia enorme de los jueces en la instrucción de esa justicia bien pero cuando se habla de ideas nuevas para de ideas para un nuevo estado tenemos que abordar temas tan complejos como este de las penas por los delitos contra la cosa pública por los delitos de corrupción y también por delitos privados ¿qué nivel de impunidad puede quedar? queremos que cero tolerancia cero con el delito el chavismo tuvo toda la tolerancia posible para saquear el estado para cometer crímenes para legalizar de hecho la tortura una persona que tortura tiene que ser equilada físicamente por torturador por digamos un abuso descomunal contra derechos humanos fundamentales y elementales entonces el tema de cada una de esas penas y de cómo aplicarlas hay que discutirlo porque hay que reconstruir todo el poder judicial entonces miren las cosas en las que hay que ir pensando pensando sobre la marcha porque de repente nos sorprende un colapso del estado venezolano y la necesidad de una rápida instalación de una nueva de un nuevo estado y le digo nosotros estamos anímicamente preparados para asumir la conducción del estado y sobre la marcha habrá que hacer muchas improvisaciones pero hay cosas que no se pueden improvisar la claridad con la que hay que separar los poderes por ejemplo porque somos por eso repúblicos es decir que consideramos la organización de la sociedad no por criterios de democracia genérica así no sino la república como diseño cuando Bolívar o cuando la independencia no se hablaba de democracia mis amigos nunca la democracia es un término del siglo XX el siglo XIX no se hablaba de democracia Estados Unidos no está fundado como una nación democrática eso es ahora pero se fue fundada como república de ciudadanos y esa república tiene una norma fundamental o dos digamos la separación estricta de los poderes y los depositarios de los derechos y deberes pero los depositarios de derechos son los ciudadanos entonces la organización del nuevo estado deberá reposar sobre esos dos principios son los ciudadanos el centro de la república y la república contempla el ejercicio de funciones de autoridad de deberes y derechos divididas en tres poderes esos poderes tienen que ser independientes y tienen que ser emanación propia de los ciudadanos es decir no se valen listas de partidos no se vale estado de partidos políticos y con unos cogollos que deciden va vaina no mis amigos debemos ser capaces de tener un estado con una capa conjuntiva es decir lo que hace las instituciones del estado una capa conjuntiva del estado que implique que haya por ejemplo cuatro quinientos seiscientos circuitos electorales los necesarios para designar por cada distrito un diputado o un representante ese distrito aconseja que no sea que no sea de más de de dos trescientos mil quizá o ciento cincuenta mil habitantes pero entonces habría que poner por cada dos circuncripciones digamos un municipio porque no podemos hacer también esa hipótesis ojo que en en Europa funcionan mil dos mil y tres mil municipios habrá que ir a ver que cuál es la modalidad más adaptada el del régimen municipal que deberá tener muchas funciones específicas en la administración de la de la zona geográfica que le toca cada municipio pero estoy hablando en este momento del poder legislativo el poder legislativo tiene que ser una emanación directa de los ciudadanos entonces hay que operar al revés son doscientos miembros de la cámara de diputados o de la cámara de representantes entonces son doscientos circuitos ese es el número doscientos circuitos con una población exactamente igual circuncrito en esa en ese núcleo poblacional por Caracas por ejemplo son cuatro millones entonces corresponde qué sé yo veinte veinte circun veinte circuncriciones y Cogede entonces que tiene doscientos mil pues elija uno lamentablemente pero tiene que ser una base poblacional ojo que hay una compensación que puede ser una cámara una cámara del senado como existía en Venezuela y era un principio muy sabio de derivar hacia el senado muchas más delicadas que comprometieran la como sea esto la defensa de los territorios y entonces había dos puestos por cada por cada estado y había entonces un senado de dos dos senadores por cada cada estado que constituían cuarenta o cincuenta cuarenta 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 y seis senadores pero los circuitos electorales habrá que ver cuáles son las atribuciones que es una cámara con cosas muy específicas para tenerlas como la unidad territorial del país la cámara del senado pero la cámara de representantes es decir compuesta sólo por representantes directos de los ciudadanos son tantos como esos circuitos existan son doscientos circuitos esos circuitos tienen que ser exactamente de los mismos electores si son doscientos mil son doscientos tres mil o doscientos cinco mil tienen que ser un representante por cada doscientos cincuenta y se constituye eso esos distritos electorales ¿por qué? porque el electo en ese circuito debe representar a todos esos miembros de ese municipio de ese circuito electoral puede perfectamente coincidir con los municipios ok esa es otra discusión cuando coincide y cuando no coincide teóricamente el aparato legislativo es la nación constituida como asamblea de la nación representando todos los todos los los habitantes de esa nación son doscientos vamos a suponer doscientas veces cuatrocientos que son no sé cuántos o serían ocho millones adultos no sé esa cuenta la sacamos después lo cierto es que usted es presión directa en votación de dos turnos de ser necesario para que usted represente a la mitad más uno por lo menos la mitad más uno de todos a saber se eligen diez quince veinte pelean por el puesto y quedan uno con cuarenta por ciento y otro con veintiséis por ciento y los otros con cuatro dos tres por ciento bien los dos primeros van a lo que se llama el sistema francés de ballotage los dos primeros van a una segunda vuelta y se elige uno o se elige principal y suplente porque ahí es la mitad el problema lo otro es que puede ser y debe poder ser revocable el mandato de esos representantes pero cuando hablo de una elección absolutamente soberana de los habitantes esos esos diputados representantes deben responderle a esos electores no puede ser que tengan que ver con la elección ni de los jueces ni del poder judicial ni tampoco del poder del poder ejecutivo el poder ejecutivo debe ser electo aparte con un presidente un presidente o un presidente y vicepresidente por el circuito nacional único y el sistema de la mitad más uno impera tiene que elegirse un presidente en dos vueltas de ser necesario si quedó electo en la primera con 51 más por ciento ya está se acabó una sola vuelta pero se supone que pueden haber dos vueltas eso ya existe en muchos países pues bien amigo el poder judicial es cuidado el más complicado porque la independencia del poder judicial no quiere decir que los jueces hagan lo que le da la gana a los propios jueces ya va la independencia del poder judicial es relativa a que en los juicios y las consideraciones que se tengan para este las decisiones judiciales son de su estricta competencia pero el cómo elegir no implica que él se compromete con una clientela que lo elige no mis amigos el poder judicial tiene que es una complicada forma de elección que implica que los propios jueces elijan representantes propios ante ese poder judicial pero además quizás las facultades de derecho o los regresados de derecho o determinados o las academias no sé tiene que haber un cuerpo electoral de dos tres cinco veinte mil treinta mil ciudadanos que sepan de las calidades de las personas a las cuales hay que escoger para ejercer el poder judicial que implica materias de decisión con conocimiento de las leyes los currículos serían necesarios para elegir las personas a un poder judicial no es la rochera de partidos repartiéndose las cuotas de jueces no tiene que haber independencia del poder judicial bien amigos estamos en presencia entonces de una discusión detallada ya no significa que yo todo lo que vaya a decir acá se traslada en criterio oficial de la corriente república este porque eso habrá que ponerlo en consideración de gente que sea adversada en la materia y que se adopte que sea conocedora a fondo de este tipo de temas por lo pronto quisiera hacer una pequeña incursión en lo que son los temas estos de la de la de las divisiones pues de la de la como se llama esto de la administración del estado ¿no? ¿cómo es que funciona ese estado de nuevo tipo? empecemos entonces por discriminar lo que serán las tres grandes capas de este de ese estado que sería una capa cortical cortical como su nombre lo indica en lo lo que protege este el símil es la propia piel el propio cuerpo humano hay una capa epidérmica ¿eh? una capa epidérmica que protege la piel del estado es la defensa de ese estado policía ejército diplomacia este tratados internacionales todo eso se corresponde a lo que es la capa cortical del estado la epidermis del estado lo que protege ese estado ahí tiene que estar la fuerza armada y la diplomacia como las dos cuestiones fundamentales bien esa esa capa cortical por supuesto solo puede ser una un cuerpo institucional bajo control por supuesto de de la asamblea nacional del congreso nacional este pero que por supuesto tiene que ser de una alta competencia del poder ejecutivo que es separado del poder judicial o sea hay control pero hay también designaciones que son de libre remoción o de asignación de la propia presidencia de la república entonces usted tiene que ver que hay allí relaciones internacionales del comercio internacional los temas de la hispanidad los temas geopolíticos la frontera la fuerza armada todo eso es capa cortical bien eso es un poder el poder conjuntivo es decir la capa la dermis la dermis o sea lo grueso de la sociedad está de hecho en la capa conjuntiva ahí están todos los temas referidos a la digamos al aparato escolar por ejemplo la administración de justicia el sistema electoral el poder municipal este el poder de orden público los servicios la salud la educación todos esos son temas del funcionamiento del estado y de las relaciones entre los distintos segmentos sociales el solo aparato escolar por ejemplo un tema que integra la población y que necesita el estado de tener delegaciones específicas para su administración y para el otorgamiento de atribuciones específicas para cada cual bien el aparato cortical de la defensa el aparato conjuntivo de las instituciones el aparato escolar el aparato sanitario etcétera tiene está montado sobre lo que se llama el poder basal del estado cuando digo está estas determinaciones son muy influenciadas por en parte fundamental por la propuesta que han hecho los amigos del materialismo filosófico de la escuela de gustavo buenos de oviedo ellos distinguen entonces una capa basal del estado donde está la base del estado la base corpórea el aparato óseo del gobierno del estado perdón está entonces constituido por la economía los recursos naturales el territorio la industria la ciencia como se llama el propio comercio la propiedad privada los los tributos las inversiones públicas la moneda la agricultura la ganadería toda esa la industria entonces son parte de la base de la sociedad y cuál es la mayor de esas de esas partes de la capa basal del estado la propia población miren lo que ha ocurrido en Venezuela la capa basal fundamental la principal estructura de la capa basal del estado venezolano que es la población hemos perdido 7 millones que se han ido fuera del país habrá que buscar incluso una manera de reintegrarlos a la a la vida nacional usted no puede despacharse en el futuro en Venezuela con la ocurrencia de que ellos se fueron y ya carecen de derechos hay que facilitar su retorno de muchos de ellos es un capital humano que costó dos siglos o más constituirlo no físicamente como que sean personas longevas de uno o dos siglos no estoy hablando de lo que resultó de la formación civilizada llamada Venezuela que constituyó una base poblacional de X número de habitantes y de la de la 31 o 31 millones y se fueron al exilio siete millones ¿cómo hacemos con ello? desde ya darles muchos de los derechos que van a tener los que estén viviendo en el territorio si han de votar por ejemplo este si han de votar en elecciones deberán tener su derecho a inscribirse deberán aún tener el pasaporte venezolano habrá que discutir por ejemplo si se permite o no la doble nacionalidad yo estoy por tolerarles son casi un distintivo de la época moderna la cuestión mis amigos es que hay algunas cosas que no pueden hacer los de doble lealtad nacional esto es un tema complicado no crean que es fácil a ver los amigos que están en Colombia son dos millones y cinco se quedan allá un millón no vuelven los dos millones sino que uno se queda allá y uno está aquí primer problema a qué a qué autoridad este son obedientes a ese millón de venezolanos en Colombia a la autoridad colombiana yo no voy a empezar por el absurdo de decirle hay en caso de guerra que van en qué bando están porque ese es lo que primero se le ocurre a una persona de mentalidad estrecha no estamos por poner las cosas en esos términos pero cuál es su patria a la que le debe lealtad son cosas que deben ser determinadas detrás del derecho de tener o no doble nacionalidad o triple nacionalidad en todo caso a lo que voy como central en esta discusión es que tiene que aborrecerse lo que ha ocurrido estos 22 años venezolanos que salen del país y pierden todos los derechos de ciudadanía de hecho entre otros el de tener un pasaporte regular y a tiempo para poderse mover en el extranjero ustedes han visto semejante abuso o que haya que pagarle a funcionarios venales para que te manden el pasaporte con un sello ahí maltrecho etcétera de renovación y entonces después te cambian las reglas no que ahora ya no se renueva que tienen que hacer otra vez todo para volverte a robar otra vez dios mío esa sola discusión de la identidad de los venezolanos mis amigos eso es un tema complicado que hay que resolverlo quizás no cueste uno o dos años pero hay que rehacerlo todo basándose en el derecho de los ciudadanos no en los caprichos de los funcionarios venales que trafican contra estas cosas cuando se trata de necesidades de la población mire mis amigos montar un nuevo estado es algo complicado complejo pero al propio tiempo si se tiene la voluntad nacional este de de acometerlo como gran tarea histórica no habría mayor problema en sobre la mar se ir resolviendo muchos de estos temas que es lo que está claro que lo que había se pudrió estalló y no puede mantenerse en pie salvo elementales cosas que puedan quedar por allí por ejemplo vea usted el caso de las universidades que se hace con las universidades convertidas en antros clientelares dóciles a los burócratas de turno que dirigen esas casas de estudio podridos hasta en la médula en sus finanzas particulares pero a su vez arruinados en la miseria más abyecta con salarios de hambre si es que puede llamarse salario este lo que vengan esos profesores y un criterio madre que es la absoluta la absoluta inmodificable gratuidad ojalá nada más fuera ese el problema es el ingreso automático gratuito y debido de que debe haber educación por ejemplo universitaria gratuita para todo el mundo ya va eso no es así la educación universitaria mi amigo puede ser gratuita pero tiene que ganarse eso tiene que ser por algún algún mecanismo de control de que acceden a la educación superior los que tienen una educación secundaria de cierta solvencia entonces quizás lo central del esfuerzo del estado venezolano no es tanto la educación superior sino la educación preescolar primaria y secundaria porque allí es donde se forja el grueso de digamos la calidad del ciudadano que vamos que vas construyendo entonces insistir sobre todo en un muy buen bachillerato quizás sea la clave para pensar en un país cualitativamente mejor en el futuro bien mis amigos esto ya se alargó mucho son las 5 y 4 minutos a ver hay que seguir discutiendo estas cosas yo quiero para no entrar en mucho más detalle de muchos otros temas yo quisiera es que retengamos lo central de esta conversatorio de hoy primero el estado venezolano entró en colapso se ha desmantelado pudrió lo que tenía ya no hay más poderes hay solo una banda delincuente que administra como le da la gana y con los criterios absolutamente caprichosos y cambiantes de la burocracia partidista lo que haya que hacer con toda la función del estado eso hay que echarlo al sexto la basura hay que montar un nuevo estado ¿cómo se monta? tiene que haber un diseño institucional transitoriamente podemos por ejemplo volver a la constitución del 61 o lo central solamente porque ahí hay muchas cosas que luego van a ser ratificadas en la constitución del 99 les cambian la redacción caprichosa que tuvo esta y sencillamente siguen quizás vicios fundamentales que vienen de antes eso hay que hacer una revisión completa y hay que hacerla para que dure 50 a 100 años eso no puede ser que cada gobierno monte una constitución pero esa nueva base constitucional será producto de una discusión nacional que debe lograr el compromiso de los ciudadanos y para lograr ese compromiso tiene que conocerla y discutirla entonces no es un proceso que dura semanas pero mientras tanto que le decimos al país aguántense que no hemos hecho la constitución todavía no se puede usted tiene que tener un estado defender un estado construir sobre la marcha el estado sustituto y necesita un marco de derechos y de deberes que le permita funcionar en la economía eso es muy delicado usted no puede dejar en el aire el tema monetario cuál es tu moneda qué nivel de reserva tiene qué tratados comerciales hiciste todas esas cosas tienen que ser sobre la marcha y de esos temas hay que tener respuesta para todo porque recuerden lo que hizo el chavismo fue desmantelar la república lo que hizo el chavismo fue defecar sobre todo lo bueno que hubiera en la acumulación civilizada del estado venezolano y lo transformó en un guiñapo de caprichos de burócata sin principio cuyo interés fundamental era saquear las arcas públicas y cometer toda clase de atropellos díganme en las cárceles compañeros unas cárceles donde existen unos derechos y unos deberes de los presos administrados por la Foforito usted puede imaginar los dislates que se han cometido al punto que la Foforito tiene unos pelotones de presos de las cárceles de la Foforito para operar en materia de orden público contra los contra revolucionarios de los boyos pero habrá se visto semejante loca de atar digamos manejando nada más y nada menos que la estructura de ¿cómo se llama? de judialización y de administración de justicia contra los digamos sobre los ciudadanos privados de libertad como se les llamó ahora a los presos bien esas son cosas que hay que discutirlas todas porque lo que no puede ser es que siga es que siga el desmadre del chavismo en el estado y voy a referirme a la más delicada de estas cosas que es el tema de las fuerzas armadas mis amigos ¿a quién no le provoca constituir un estado sin fuerzas armadas? el problema es que estamos reñidos con la realidad si dijéramos que necesitamos un estado mínimo sin fuerzas armadas los ciudadanos conscientes mantendrán las disciplinas no mis amigos nos come vivo el AMPA los PRAN nos come vivo la disidencia política nos comen vivo las organizaciones terroristas extranjeras y las guerrillas extranjeras instaladas en nuestro territorio se necesitan las fuerzas armadas en una fase transitoria bien les tengo una noticia mis amigos las fuerzas armadas fueron desmanteladas en cuatro quintas partes por lo menos cuatro quintas partes del ejército de Venezuela no existe se fueron los que quedan están pasando hombre salvo la oficialidad alta y media que Rajuña y la altísima la altísima que son malandrines en su gran mayoría eso elimina que existan algunos honrados muchos honrados no sabemos hay que investigar todo y lo más importante es que no puede ir las fuerzas armadas a una especie de estado deliberativo resuelvan ustedes ese tema no ya va de que sea un tema de todos los ciudadanos que debemos tener que ver con esa organización de las fuerzas armadas porque el estado en última instancia el resorte fundamental que administra el estado son sus fuerzas armadas sí, también el poder electoral también es cierto que el poder judicial sí, es cierto que la administración y la división territorial y las administraciones locales todo eso es muy bien en el estado pero es que si no hay fuerzas armadas si no hay capa cortical de ese estado si no hay protección de la frontera si no hay resguardo este en las aduanas por lo menos caramba que impida que nos manden basura atómica de centrales atómicas o basuras tóxicas que lleguen a nuestros puertos y entran por su casa gandola y gandola de basuras tóxicas de basura digamos de desaguadero de cuantas porquerías haya en la industria mundial no ya va los puertos deben tener una entrada donde legalmente se protege a la población venezolana de todo lo que se importa tiene que pasar por controles fitosanitarios etcétera eso equivale entonces al derecho que tienen funcionarios de cuánto es para eso para que pasen ya vamos eso tiene que tener una penalización pero impresionante todo lo que sean ilegalidades en la entrada y salida de bienes por los puertos y aeropuertos pero para ídolo central nadie puede discutir en estricto sentido que se necesiten las fuerzas armadas pero yo lo que voy es y dónde están porque la que existen a saber las fuerzas armadas de padrino y de reverol el de la marina no sé quién es ahorita pero esas fuerzas armadas de reverol y de padrino son de una casta de oficiales ignorales pertenecientes en su digamos tronco fundamental a las redes del cartel de Sinaloa del cartel de los soles y de cuantas porquerías de trapizondas de corruptelas y de abusos de autoridad hay torturas garantizadas por altos jefes militares hay cárceles clandestinas hay toda clase de asesinatos incluso en todos estos años garantizados por oficiales hay esta es la la gravedad de estas cosas que hasta entre ellos mismos mandaban a matar mandaban a matar gobernadores de estado cepillados por la por otras como se llama por otras castas de oficiales como se llama contrarios esos capitostes militares que se hace con ellos sacarlos de ahí todos hay que sacarlos pero ajá y entonces que es lo que queda mis amigos hay que hacer una depuración de esas fuerzas armadas para empezar una depuración de los que tengan nexos con el AMPA política y con el AMPA militar con la tortura con los abusos de derechos humanos con el abuso sobre población indefensa es decir toda clase de limpiezas internas para poder pensar en un cuerpo idóneo que defienda los derechos de todos esa limpieza de la fuerza armada ustedes saben quienes pueden hacerla con propiedad y con cierta digamos no solo con propiedad sino con la sapiencia necesaria los propios cuerpos armados que se designen en su interior los mejores oficiales yo tengo una tesis muy sencilla para resolver esto las fuerzas armadas deben dirigirla los oficiales superiores que han se han mamado 6, 8, 10, 15 años presos esos saben lo que es el atropello de los chavistas saben lo que es el desconocimiento de los derechos de cada oficial saben cómo restituir la disciplina saben sobre todo cómo execrar el delito interno yo no estoy diciendo que la totalidad no no porque algunos malandros que también pusieron presos pero en las cárceles de Venezuela hay oficiales de altísima de alta catadura moral este de alta solvencia moral que perfectamente puede ser digamos el manejo ético de la fuerza armada los principales referentes para esa nueva fuerza armada y usted sabe lo que uno se sorprende de saber que la guardia nacional que está acusada por sus funcionarios subalternos en una alta proporción de toda clase de tráfico porque maneja las alcabalas las aduanas los pasos de frontera etc esa guardia expuesta por su relación con los civiles a una altísima tasa de pequeños y medianos delitos en la propia guardia nacional ¿saben lo que hay? tres o cuatro de cada cinco militares es decir que hay que contar con la guardia nacional como la fuerza armada fundamental para la reconstrucción del conjunto de la fuerza armada nacional si vamos al número de efectivo estamos hablando de unos 50 mil efectivos de la guardia y las otras fuerzas junta marina aviación y ejército de tierra eso no llega ni a 15 mil póngale 20 mil el pie de fuerza de la guardia es más que suficiente para constituir el embrión fundamental de la reconstrucción del control territorial que comienza por cuáles criterios quedan extirpados y sujetos a liquidación física inmediata toda presencia de grupo armado extranjero empezando por la policía cubana los ismulá y las guerrillas colombianas además del cartel de sinaloa esas cosas hay que resolver a mi amigo sobre la marcha porque sin la limpieza de la fuerza armada no hay poder civil posible no hay derechos ciudadanos posibles no hay reorganización del estado bajo la forma republicana esto de la democracia es una cuestión que habrá que seguir discutiendo que es un gobierno democrático un gobierno de la gran mayoría si ojalá fuera así pero la democracia se transformó en una organización de roscas partidistas que se abrogan los derechos de la nación como privilegios propios para saquear el estado saquear la economía y poner un tráfico de como se llama de toda clase de economía y privilegios para sus prevalidos hay un tema que va más allá del estado que tiene mucho que ver con todas estas discusiones y que hacemos con la élite económica venezolana más que nunca queremos una burguesía venezolana que funcione pero es una burguesía que debe ser reconstruida cuántos malandros hay entre el empresariado alto y mediano del país cuántas fortunas fueron hechas mediante toda clase de tropelías e ilegalidades y saqueos del erario público mi amigo toda esa fortuna hay que investigarla escúchenme hay cuatro quinientos seiscientos mil millones de dólares mal habidos en la banca privada mundial con nombre y apellido de sus propietarios el chavismo todo solo tuvo un mérito si es que puede llamarse el mérito semejante en género ellos democratizaron la riqueza en lugar de haber de una burguesía de 50 mil miembros de los cuales habían tres cuatro mil dos mil de la alta burguesía los chavistas constituyeron una burguesía de dos trescientos mil en su totalidad ladrones o que se emparentaron o se ligaron a los corruptos de la vieja burguesía y fundaron esa hermosa creación hermosa para los partidarios de la delincuencia dirigiendo un país de la boliburguesía y de los bolichitos a ver como explica el señor escote que siendo un como se llama esto un mensajero del señor aquel castro de banco del banco progreso es ahora un multimillonario de la noticiado en la revista forfe con miles y miles de millones de dólares hay que demostrar de esa cosa real porque no es con un salario del banco que el señor escote logró eso yo les puedo garantizar que la fortuna de escote exija de grandes hechos de corrupción contra dineros públicos venezolanos sea por los mecanismos dolosos del cambio de dólares por mecanismos bancarios de privilegiar los relacionados hay que me dicen ustedes de los bolichicos los que hicieron fortunas de mil dos mil tres mil diez mil millones en los últimos diez quince años todo eso nació con Chávez la matriz de muchas desafortunas viene de las corruptelas de la cuarta viene de las corruptelas de la vieja burguesía hay incluso el pecado que los delata los bolichicos son todos del riñón de las grandes familias y sus nombres yo no voy a acusar a mi amiga María Corina Machado de que ella está impedida de dirigir el país eventualmente ojalá si el país quiere elegirla pues la elegirá cuando haya elecciones pero el problema con María Corina Machado de una vez se lo digo es que quizás no es que no tenga estómago o no tenga criterios definidos pero yo no le conozco posicionamientos a María Corina sobre la clase de los amigos del country club de Caracas de la lagunita de la alta burguesía de Valencia de la alta burguesía de Barquisimeto de Maracaibo los grandes delincuentes del país están en esas capas están en esas capas María Corina debe recluminarle igual que a mí todas las fortunas mala vida pero como ella no sabemos porque no los ha denunciado nunca no se sabe cuál es el criterio explícito de ella para decir lo que yo por ejemplo estoy diciendo van a ir presos serán expropiados masivamente todas las grandes fortunas hija de los delitos financieros eso no es chavismo eso no es digamos estatismo ni socialismo esos son transparentes procesos judiciales que cierran un ciclo histórico el de la corrupción masiva y abren un nuevo ciclo de un nuevo estado con manejo transparente de las finanzas de la propiedad de estado y de los venezolanos y donde hay que empezar por la promesa formal de que la actividad económica deberá ser privada y de que el estado yo no estoy diciendo que todo 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 pero la tendencia debe ser en el nuevo estado a que no sea el estado un factor sino de control de la actividad económica genérica pero no un estado interviniente como empresario doloso en la distribución en la fabricación de bien por definición el estado no debe fabricar nada y la propia PDVSA por ejemplo es una discusión que habrá que explicarla detenidamente empezando por la propia PDVSA toda la actividad petrolera deberá ser privada con una vigilancia más o menos importante porque hay los intereses de todos los venezolanos detrás de la titularidad por herencia de digamos herencia de de la jurisprudencia española que el subsuelo es del estado la minería etcétera y todas las riquezas del subsuelo pertenecen en la vieja tradición jurídica del estado español de la etapa del imperio bueno corresponde al estado y así se hable bueno eso hasta eso hay que modificarlo si nosotros debemos consagrar la necesidad de una enorme recuperación que cuesta dos trescientos dos trescientos mil millones de dólares recuperar la industria petrolera recuperar la industria petrolera y ponerla en expansión requiere dos trescientos mil millones de dólares quizás habría llegado el momento en que sea propicia o que sea propicia la ocasión para inaugurar o el derecho de propiedad sobre el subsuelo o alguna modalidad de apropiar de venta masiva de los activos de PDVSA a propiedad privada porque no habrá inversión mis amigos del estado nosotros no podemos auspiciar una recuperación de 10 o 20 años en base a deuda del estado venezolano para volver a poner una burocracia de estado heredando las chavistas o la vieja aristocracia de PDVSA y ponerla entonces a dirigir la industria nacionalizada no mi amigo eso hay que cambiar los toros quien cambia a los pequeños debe estar también interesado en saber que también estamos dispuestos a modificar lo más grande que es el viejo criterio de estatización económica mi amigo son las 5 y 23 minutos yo tengo hora y 22 minutos me lo decía la cosa que ya había pasado de tiempo pero este es un tema que está abierto miren ustedes ven acá Alberto Francesca ideas para un nuevo estado número 2 hubo un número 1 la semana pasada ese número va a llegar 10, 15, 20 o 30 a lo mejor antes nos sorprende la necesidad de una insurgencia militar que corte de cuajo con esta administración chavista delincuente y que nos permita ser parte fundamental ¿por qué no? de la reconstrucción del estado venezolano a partir de un gobierno de facto yo he dicho yo no le he escondido a nadie lo que es la vocación natural de nuestro movimiento queremos ser los doctores del nuevo estado y alguna vez en mayo usted se va a ser candidato no yo soy candidato pero para presidir un gobierno de facto ahí sí alguien más quiere presidir los perfectos si hay alguien que consideremos mejor que yo pues se pone ese ¿cuál es el problema mis amigos? necesitamos es salir del hoyo en que nos deja el metido el chavino el hoyo histórico la tronera histórica en que nos deja el chavismo para acercarnos a esos fines ayuden a los repúblicos como corriente incorpórense en estas discusiones visiten nuestra página repúblicos ORG métanse en el patrio y colaboren con www patreon este barra repúblicos y entonces empecemos a hablar un lenguaje que nos acerque a la eventualidad de que seamos esa parte que necesitamos en las definiciones inmediatas el interinato de Guaidó eso no sirve para nada esa es una agencia conveniente de la administración Biden para sus manipulaciones políticas del chantaje al chavismo y el chavismo también para justificarse políticamente en el interior como el depositario de las fraudes electorales eso que ha hecho esa estafa del chavismo y su contrapartida bajo el guaidocismo bajo la mud eso hay que superarlo Venezuela ya sabe en cuatro quintas partes que tratamos de estafadores de bando y bando esta es la parte que pone Dios dado y pan y corta aquí olvidando de decir de que me deje decir que aniquilando la mud aniquilando los factores de poder que se originan en el interinato nos ayudan a liquidar lo más pernicioso que ha tenido Venezuela que es el gobierno chavista la estafa de la mafia chavista presidida por Dios dado y por Maduro a ver Dios dado esta parte no la pone no te conviene bien hasta una próxima ocasión espero que muy pronto la semana que viene y mientras tanto ojalá aparezca el amigo él me dijo que el 10 estaríamos otra vez en el aire con el amigo Faría y a ustedes todos ustedes les invitamos a seguirnos en esta discusión que va a ser muy muy necesaria entre la vanguardia de los venezolanos para la reconquista de su república de su vida civilizada y de su capacidad para convertirnos en Venezuela en un atractor en un recipientario de la confianza de la gran masa de población desheredada que ha quedado en la más abyecta miseria producto de esta porquería de régimen y de estado chavista hasta muy pronto amigos les habló Alberto French juan si no de la eso policial o y el mis